A ver, el señor nos dice de escoltar algo. Tenemos una de dos. O pillamos e intentamos hacer tal, o comida. Ahora, no sé lo que darán las escoltas. No tenemos armas para defendernos, ¿no? ¡Ya! ¿Es eso? ¿O ir en mitad de la noche a ver qué encontramos? Quiero que sea mejor mirar toda la noche a buscar, ¿eh? Vale, vamos a la tienda a ver si tiene salida la casualidad de que el señor... No, no salva el pellejo. ¿Sabes? Vale. No sé, a lo mejor da hierro, cualquier cosa, ¿sabes? No sé, a lo mejor da hierro. Eh, Shep Menos en las zonas seguras Como esta Vamos a ver Eh, otros Comprar Y para No Consumibles Comprar Tampoco Venga, señor Dame el favor Uhhh Claro, es que Si tuviésemos balas Podríamos hacer Algún contrato Para Para Gast Pero no es el caso, ¿sabes? No Vale, pues Yo que si, ¿investigamos? Si Vámonos Lo que si, el antiguo banco Sigue sirviendo como banco O como almacén Creo que sigue sirviendo como un banco igualmente Vamos a verlo Vamos a verlo Porque en el caso de que sea como un almacén Nos va a venir bien Por si acaso Por favor, que sea un almacén Por favor, que sea un almacén Bueno Bueno A ver Bueno, la caja fuerte El té Sirve para ambas Oh No 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 Ah 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 Vale Ventajas Hay una queja fuerte Desventajas El hijo de puta es carero No Que van a dejar la manía del dinero Eres banquero ¿Qué te esperabas? Bueno, había que intentarlo Vale Pues a mirar Lo que sí Cada punto que veamos Hay que pararse Eh... luces ¿Qué? Sí Somos 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 l ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué mierda hay aquí arriba? Una casa destruida Esta token ¡Hostia! Me tropecé Ahí no Te quiero Ya me ejerce ¡Hola! ¡Vamos! 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 A ver los zombies aquí te pegan Lo dicho Si por cada sitio que vamos pasa esto No nos despertamos un día más Tal cual Quiero mirar zonas tío Aquí por ejemplo ¿Qué hay? Piezo de culata Perfecto Por aquí Te estoy loco No bajamos No, no, no ¿Qué mierda ha sido eso? No, dos ¡Vamos! 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 Pero tú también me vales. La verdad. ¿Dónde mierda? Aquí estás. Venga. Ahí. Bueno, un poco de carne. ¿Por qué sirve para pillar carne eso, no? ¿O no? Vale. La única forma de recibir carne es con el carnicero. No tendría sentido eso. ¡Uhú! ¡Tentador! No, por favor. El caballo se queda afuera. ¡No! ¡Espera! ¡Ele! 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 Ok Eso va a dejar marca ¿Alguien en casa? ¿Alguien? 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 No lo sé, no lo sé Si Que un piratón ¿Eh? ¡No madre! Vale. ¿Aquí hay algo? No parece. Aquí sí. Vale, estamos de más cerca de la puerta como para que los dos busquemos. Vale, te toca. Vale. Vamos a ir entrando. ¿Tú qué dices? ¿Que esto antes era de una banda? ¿Qué crees? Me huele a que es una de las divisiones de la unión o de los confederados. Me tiene más pinta. A este paso vamos a poder tener la Navy, ¿eh? ¿Sí? Sí. Venga, dime que hay suerte. No me jodas. Venga, hombre. Vamos. Cerrado también. Aquí, aquí, aquí hay un coso va a... Vale. Escucho. Ok. Una manzana. ¿Mejor que nada? worka. Sí. Vale. Sí. 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 Mientras que nos sale como telepuertas, todo va bien, un rato de salmón. Ah, vale. Vale. Mientras que no estamos cerca de las puertas, tiene pinta de que estamos seguros. Está alicuado. Bien. Vale. Joder, cuántos zombies, macho. Muchos surfujos. ¿Esos son balas? Sí. Una de esas dujas. ¿Z? Piezas de cañón 2. Espera un momento. Ahí está. ¿Qué pasa, guapo? Ay, Dios. Otro menos. Venga. ¿Alguna más? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, guapo? ¿Qué pasa, guapo? Vale. Madera blanda. Patata. Patata. Las patatas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, guapo? ¿Qué pasa, guapo? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Gracias!